Cómo te extraño Te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino Cuando tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Hay amor divino Pronto tienes que volver Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí Solo en tus brazos me siento feliz Y me duermo despierto con luz de quietud Escuchando tus pasos, tu reír junto a mí El aliento de tu juventud Dicen que somos dos locos de amor Que vivimos de espaldas al mundo real Pretendiendo lograr de la gente un favor Que nos dejes querernos en paz Yo sin tus labios me muero de ser Sin los míos también tú no puedes estar Nos queremos los dos ¿Qué le vamos a hacer? Si la vida nos hizo juntar Oh 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 yeah De mi corazón Oh 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 ¿Qué le vamos a hacer? De mi corazón En mi corazón No hay nada más triste que el silencio y el dolor Ni nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Con tus brazos abiertos buscar mi camino Y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Si tengo tu cuerpo No hay nada más que hablar Si tengo tu boca Tu boca dulce y sensual No hay nada en el mundo Que me pueda conquistar No hay nada en el mundo Que me hagan olvidar Ven, te necesito Ven, te doy suplico Ven, dame tus besos Ven, que no quiero morir sin vos Magdalena Magdalena, te quiero conmigo Magdalena 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 Mi voz me cuento las penas Magdalena Mi corazón tiene penas Magdalena 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 Me cuento las penas Magdalena Magdalena Mi corazón siente penas Magdalena Magdalena Mi voz me cuento las penas Magdalena 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 Gracias. 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 Gracias.